No es un tema de resignación, lamentablemente este es un tema de cómo se sigue manejando el centralismo para con las regiones. Vivimos en teoría en un país autonómico, pero es un país donde todas las regiones tienen que ir a pedirle permiso al gobierno central. El gobierno central te manda el presupuesto con el cual vos tenés que armar tu POA. No te podés pasar de eso. Y hace una semana, vuelvo a repetir y lo dije, lo he visto al ministro, al viceministro, a todo mundo salir a explicar en la tele, a decir que nosotros, a dar explicaciones distintas. Hasta el día de hoy ni uno ha salido a decir que yo miento. Le han recortado el 12% a esta gobernación y se acerca más al 20% porque hay obligaciones que no las están cumpliendo y no las están pagando y no nos las van a pagar porque no quieren pagarlo, porque así de sencillo no quieren pagarlo. El IHD se nos adeuda casi 50 millones de bolivianos del año pasado. De este año de los 75 millones presupuestados solo han pagado 5, así que ese 12% se va a ir casi al 20. A nosotros nos afecta de esa manera y a las demás gobernaciones también. Entonces, evidentemente, podemos hacer los reclamos, podemos iniciar las acciones correspondientes, pero al final del día es el gobierno central que ha decidido subirse ellos el presupuesto y bajarle el presupuesto a las regiones. No hay manera que no te bajen el 12% de tu presupuesto y no afecte absolutamente a todos los rincones de la gobernación. Salud, educación, mantenimiento de camino, construcción de carretera, todo va a ser afectado por este recorto. La solución tendría que ser un nuevo pacto fiscal donde el gobierno no siga manejando el 90% de los recursos y las regiones tengan que ir a seguir mendigando proyectos a 3,600 metros de altura. Gracias. Gracias.